Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Gracias, siéntense por favor. Quiero agradecer a todo el equipo de adoradores de nuestra amada parroquia de San Pío, San Pío X, quiero agradecerles esta invitación. Me siento llegando a casa, porque son ya varias las oportunidades que hemos podido compartir con este equipo de enamorados de Jesús. Si algo tiene la adoración eucarística es esa, es eso, que nos va enamorando del Señor cada vez más. Y también agradecerles a todos ustedes la oración que acaban de hacer por mí. A medida que pasa el tiempo, cada vez me convenzo que nosotros, sacerdotes, tenemos que ser mendigos de oración. El primero que nos da ese testimonio es el mismo Papa, Francisco, que en todas partes y a tantas personas les dice, rece por mí, rece por mí, porque ahí está la fuerza. Hoy tenemos un hermoso tema, muy propio de este mes, mes de la Biblia. Queremos hablar del poder de la palabra. Si nosotros abrimos la Sagrada Escritura, encontramos desde la primera página el poder de la palabra. Observemos que toda la obra de la creación es una obra de la palabra de Dios. Es Dios el que dice y las cosas se hacen. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios. Es el poder de la palabra de Dios que está desde la primera página, desde el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1 nos está mostrando el poder de la palabra de Dios. Nos está mostrando cómo esa palabra hace realidad lo que no existía. A medida que vaya avanzando nuestro retiro, les voy a ir dejando tareas para los raticos libres. Y la primera tarea es, encuentre, por favor, en la carta a los hebreos, un texto muy hermoso. Hoy con internet es muy fácil. Uno pone la consulta en cualquier buscador y ahí sale inmediatamente. Nos dice la carta a los hebreos que Dios es el que llama lo que no es para que sea. Esto que está en la carta a los hebreos es lo que nos muestra con mucha claridad Génesis capítulo 1. No había, pero empezó a haber, empezó a existir, empezó a ser lo que no era. Esto tiene mucha importancia, porque Dios nuestro Señor también quiere que surja. Es el Nelson que en este momento no existe. Ustedes dirán, pero si aquí está y lo estamos viendo. Es que acaso Dios está contento, satisfecho con esto que yo soy, me ama indudablemente. Pero el Nelson que Dios quiere, y cada uno ponga su nombre ahí, ese todavía no existe. Pon tu nombre ahí. Clara, Julieta, Roberto, Antonio, pon tu nombre. Y di allá en tu corazón. Esto parece que se va a caer, ayúdame por favor. Mira aquí, esta pata de aquí, alguien que se acerque, porque esto se nos va a caer. Hay que ponerlo ahí en orden. Perdón la interrupción. Vamos a ver qué se puede hacer ahí al respecto. Perdón la interrupción. O yo no sé si recostarlo hacia atrás. A ver cómo será. Que no nos vaya a distraer después. Bueno. Dejamos a nuestros ingenieros encargados. Y continuamos con nuestro tema. Mira esto. Repito esa frase. La persona que Dios quiere que yo llegue a ser, todavía no existe. Todavía no existe. Y esto se ve muy bien en las vidas de los santos. Ellos no nacieron santos. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es el resultado de ese poder creador y recreador de Dios. Tú todavía no estás hecho. Amiga, hermana mía. Tú todavía no estás hecha. Todavía no. Y precisamente, una de las tentaciones del demonio, es que nosotros nos consideremos ya hechos. Por ejemplo, yo ya me convertí, como quien dice, no necesito más conversión. Error. Error. Has dado un paso. Pero, ¿cuántos te faltan? Yo ya me consagré. Me consagré a la Virgen. Está muy lindo. Ya me consagré al Sagrado Corazón. Ya me consagré sacerdote. ¿Estoy hecho? No. No estoy hecho. El Nelson. Y te repito, pon tu nombre ahí. Pon tu nombre. Y si estás tomando apuntes, que veo que un buen número están tomando apuntes. Si estás tomando apuntes, escribe eso. Con tu nombre. El José Humberto, que Dios está pensando, que Dios pensó, todavía no existe. Y por eso, todos nosotros, amados hermanos, todos nosotros somos caminantes. Y nuestra vida entera es una respuesta a la palabra creadora que quiere llevarnos a una plenitud, que quiere llevarnos a una luz, a una santidad, a un nivel de amor. Nosotros mismos, no sabemos cuánto amor nos hace falta. No lo sabemos. Una frase que decía San Agustín era, ¡Ay de mí! Ni siquiera sé cuánto ignoro. Ni siquiera sé cuánto ignoro. Pero eso hay que aplicarlo también al amor. Yo todavía no sé, todavía no conozco, cuál es el nivel de amor al que Dios quiere llevarme. Y por eso, teniendo vocación de águilas, vivimos como lagartijas. Somos llamados a las cumbres y seguimos arrastrándonos. Arrastrándonos en el valle de nuestras mediocridades. A lo largo del retiro vamos a volver sobre este punto, el poder creador de la palabra. Y por eso, es muy hermoso cuando el cristiano toma conciencia de esta frase tan sencilla, también para que la escribas. Dios me está creando. Me está creando. Me está creando. También en el libro del Génesis, se describe la obra de Dios como la obra de un alfarero, de un escultor. ¿Y sabes que eso es muy sanador? ¿Por qué? Porque piensa que tu cuerpo, también tu corazón, también tu mente. Pero pensemos en primer lugar en nuestro cuerpo. Mi cuerpo ha sido modelado por Dios. Hay un himno de la liturgia de las horas que dice, pura poesía, tus manos, le dice a Dios, ¿no? Tus manos son recientes en la rosa. Tus manos son recientes en la rosa. Pues ponte a pensar que tu cuerpo es infinitamente más valioso que una rosa, con todo lo bellas que son las rosas. Entonces, es muy importante que tú sientas que tu cuerpo tiene el tacto de Dios. Y que cada elemento de tu cuerpo, no sólo tu figura, tu piel, sino tus órganos, todo ha sido tocado por Dios. La palabra, la palabra está recorriendo tu ser, sosteniéndote en el ser. Es una palabra poderosa que te sostiene en el ser. ¿Por qué esto es importante? Porque en mi experiencia, sacerdotal, tratando de servir a muchas personas, me doy cuenta que hay mucha gente que es muy acomplejada con su cuerpo. Hay personas que miran en el espejo y se rechazan. Y entonces, nos hace falta tomar conciencia de que nuestro cuerpo ha sido modelado por Dios. La mano de Dios ha modelado mi rostro, mi cuello, mis piernas, mis órganos. todo nuestro ser. Si hay algo de tu cuerpo que tú estás rechazando, que puede ser, qué sé yo, tu estatura. Algunas personas se sienten acomplejadas por sus pies, por sus rodillas, por sus genitales, por sus senos, por su mirada. Mira qué hermosa manera de reconciliarse uno con su cuerpo cuando uno piensa Dios me ha modelado. Esto, por supuesto, también nos invita al respeto, cuidado, amor de nuestro cuerpo. Entonces, la Biblia, desde la primera página, nos está hablando del poder de la palabra. se nos cuenta la creación de todo lo que existe en un lenguaje claramente simbólico, pero simbólico no significa fantasioso. No es nuestro tema hoy, pero conviene que escribas también eso. La creación es descrita en un lenguaje simbólico, pero simbólico no quiere decir fantasioso. Simbólico no quiere decir fantasioso. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que muestra lo que esto quiere decir. Imagínate un par de enamorados y entonces ella le dice a él o él le dice a ella te quiero hasta la luna. Esas palabras que dicen los enamorados. Hasta la luna. Bueno, está bonita, le salió bonita la frase. Por supuesto que es un símbolo, es un símbolo, pero ese símbolo no quiere decir que ese amor sea fantasía o que ese amor sea irreal. Es un amor real, pero descrito de una manera o con un lenguaje apropiado para hacer la comparación. Después de la creación o como culminación de la creación para ser más precisos, como culminación de la creación se cuenta precisamente la creación del ser humano, hombre y mujer. y aquí entra otra dimensión de la palabra. Llegamos a este tablero. Yo hice las letras lo más grande que pude. ¿Qué hace la palabra con esta pareja que también tiene un nombre simbólico, pero repito simbólico, no quiere decir irreal? Dios pone límites con su palabra. Pone límites. La palabra pone límites. ¿Qué quiere decir eso y por qué es importante? La palabra pone límites. límites. Vivimos en una época que detesta los límites porque tenemos la idea falsa de que la libertad significa no tener límites. Tenemos la idea falsa de que la libertad consiste en que mi deseo puede extenderse sin límites. hay razones que podemos encontrar en el terreno de la filosofía hay razones que explican por qué hoy pensamos así de la libertad. Vamos a recordar los nombres de algunos filósofos porque la gente cree que los filósofos no afectan en sus estudios en sus escritos no afectan a la gran sociedad sino que sus estudios quedan solamente para que los lean otros filósofos la verdad es que se impactan y creo que en este sentido hay que recordar sobre todo a un filósofo existencialista llamado Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre afirmaba que la existencia va primero que la esencia eso suena a pura filosofía y lo es las implicaciones sin embargo van mucho más allá de la filosofía que quiere decir esa frase Sartre hace este análisis si nosotros partimos de la esencia le estamos poniendo un límite a la existencia entonces él pensaba hay que empezar por la existencia la existencia es la vida que tú escoges la existencia es el conjunto de las decisiones que tú tomas la existencia es tu manera de vivir y con tu manera de vivir con las decisiones que tomas ahí tú estás definiendo quién eres tú es decir cuál es tu esencia según Sartre la existencia va primero que la esencia lo cual también significa que tú no tienes más límites que las decisiones que tú tomes no hay límites eso suena atractivo en ciertos momentos o para ciertas personas porque quiere decir que si no hay límites yo puedo extenderme puedo crecer puedo levantarme hasta donde yo quiera Sartre lo dice todavía de una manera más fuerte con una frase que lo hace pensar a uno Sartre dice el hombre el ser humano está condenado a ser libre ¿por qué condenado? porque así como en una condena tú no puedes escapar porque ha sido condenado lo que dice Sartre es tú no puedes escapar de tu libertad incluso cuando tú renuncias a tu libertad estás ejerciendo la libertad y de nuevo eso suena atractivo hasta cierto punto eso suena atractivo pero la pregunta es si es así y la respuesta es que efectivamente tú puedes tomar muchas decisiones según tu libertad pero tú no puedes escapar de las consecuencias de tus decisiones por ejemplo tú tomas la decisión de drogarte o de ser un alcohólico tú tomaste esa decisión tú no puedes escapar de las consecuencias de la decisión y las consecuencias no las determina tu libertad esa frase que también es filosófica vale la pena escribirla mi libertad la frase es esta mi libertad no decide las consecuencias de mis acciones mi libertad no decide las consecuencias de mis acciones entonces si yo tomo la decisión de ser un alcohólico el hecho de que se me dañe el hígado no lo decido yo mi libertad no decide las consecuencias de mis acciones y si mi libertad no es la que decide las consecuencias de mis acciones que lo decide la respuesta es lo que yo soy es decir mi esencia o sea que yo no puedo escapar de mi esencia yo no puedo escapar de un ser que me ha sido dado yo no me di el ser el ser lo que soy por ejemplo un ser humano el ser no me lo di yo y como yo no me di el ser sino que mi ser es algo con lo que yo me encuentro y algo desde donde yo parto las consecuencias de mis decisiones provienen de eso que yo soy por ejemplo parte de mi ser es que tengo una cosa que se llama hígado y el hígado tiene que procesar los azúcares y si yo le doy una sobrecarga de azúcares que es lo que trae el alcoholismo una sobrecarga frecuente de azúcares al hígado estoy recargando el hígado y lo estoy dañando y ese daño de hígado puede llevar a una cirrosis ¿me di un hígado a mi mismo? no mi hígado vino a mi historia mi hígado lo recibí mis células mis tejidos mi cerebro mi cuerpo lo recibí entonces es mentira que la existencia precede a la esencia porque daría la impresión con esa frase de Sartre que yo puedo existir a base de decisiones yo puedo existir como yo quiera y así definiré mi esencia falso cada una de las decisiones que yo tomo tiene consecuencias y las consecuencias de mis decisiones no las decido yo yo no soy libre para elegir las consecuencias las consecuencias dependen de mi esencia toda esta filosofía yo no sé si ustedes esperaban esta dosis de filosofía a esta hora de la mañana pero toda esta dosis de filosofía es necesaria para entender lo de los límites ahí es donde uno empieza a entender los límites entonces los límites no son límites que corten mi libertad sino mire esta frase que me parece tan bella los límites de mi naturaleza y los límites que Dios me hace ver iluminan mi libertad los límites de mi naturaleza que son los límites que Dios me hace ver creo que ahí lo estoy diciendo mejor los límites de mi naturaleza que son los límites que Dios me hace ver iluminan mi libertad iluminan mi libertad es decir que yo si tengo libertad pero mi libertad acontece dentro de un espacio y ese espacio tiene unos límites dentro de ese espacio yo soy libre entonces mi naturaleza mi naturaleza que se esclarece a través a través de la voz de Dios no limita mi libertad sino que la ilumina porque si yo me salgo de esos límites las consecuencias de mi transgresión no las decido yo yo no decido las consecuencias esa es la frase más importante en este análisis del pensamiento de Sartre y la gran pregunta es la repito me estoy repitiendo si yo no decido las consecuencias de mis actos ¿quién las decide? y la respuesta es las decide mi esencia por ejemplo para no hablar solamente de vicios supongamos que yo digo con entrenamiento yo puedo saltar desde un quinto piso me toca es entrenar mucho pero con entrenamiento yo puedo saltar de un quinto piso entonces la persona empieza a entrenar empieza a entrenar así primero se bota un metro después se trepa dos metros y medio se bota aprende a caer ahora me voy a botar de un cuarto piso me voy a botar de un quinto piso hay límites usted se bota de un quinto piso usted puede sobrevivir si sabe caer pero una de las cosas que le va a suceder es que su fémur va a despedazar su cadera si usted sabe caer o sea usted logra sobrevivir pero usted va a destrozar sus huesos la pelvis la cadera se destroza usted puede decidir que su pelvis que su cadera no se destroce no quien le pone un límite lo que usted es lo que usted es es decir su esencia entonces si existen límites ahora bien cuando yo reconozco que hay límites dentro de los límites aprendo a ser libre yo tengo un espacio de movimiento conocer el espacio de mi movimiento me permite crecer me permite florecer me permite llegar a una plenitud supongamos otro caso me gusta estudiar como me gusta estudiar entonces voy a hacer tres carreras al tiempo voy a estudiar filosofía que siempre me ha gustado voy a estudiar ingeniería y voy a estudiar medicina todo al tiempo tengo que responder por 28 materias este semestre como conclusión solo puedo dormir media hora al día porque todo me gusta entonces yo empiezo a estudiar y que sucede pues ustedes ya se imaginan lo que le sucede a esa persona que le está diciendo eso que aunque usted sea muy inteligente y tenga mucha pasión por conocer hay un límite usted intenta transgredir ese límite y entonces usted tiene un cansancio usted tiene un una congestión cerebral un sormenage el nombre que eso tenga acaba por ahí en una clínica de reposo entonces ahora nos damos cuenta que cuando Dios nos habla poniendo límites en realidad lo que está haciendo es declarar nuestro espacio de libertad y enseñándonos las condiciones de crecimiento escriba eso que le conviene cuando Dios nos pone límites está definiendo el espacio de nuestra libertad y las condiciones de nuestro crecimiento supongamos que un buen amigo le dice a ese que quería estudiar tres carreras al tiempo le dice mira hombre no hagas eso no hagas eso te vas a hacer un daño terrible no hagas eso ¿por qué? porque no déjeme déjeme soy yo déjeme el buen amigo que le dice a ese estudiante voraz le dice no hagas eso lo está amando lo está cuidando haz primero tu carrera de filosofía si es lo que te gusta desarrolla eso o haz primero tu carrera de ingeniería o la que sea haz eso primero ¿qué le está dando? le está mostrando un camino de crecimiento un camino de plenitud por supuesto los filósofos existencialistas no pueden soportar la religión no pueden soportar a Dios porque Dios es visto solamente como una especie de policía que limita o pretende limitar mi libertad no tu libertad no te la limita a Dios tu libertad te la limita en primer lugar lo que tú mismo eres que tú quieras ser libre y decir yo me puedo tirar de un quinto piso no te hace capaz de tirarte de un quinto piso y en el mejor de los casos te tiras del quinto piso y despedazas tus órganos y despedazas tus huesos tú no eres libre de eso ah pero es que yo soy un pájaro pues pájaro y todo te revientas por dentro no eres libre de eso entonces que es lo que hace Dios cuando pone límites Dios ilumina nuestra condición de criaturas los límites de Dios que esto lo vamos a ver en nuestra siguiente predicación sobre la ley es un tema hermoso y muy mal entendido hoy los límites que Dios pone son luces para nuestra libertad te doy otro ejemplo que también me gusta mucho como es un buen entrenador el buen entrenador sabe cuándo hay que exigir y cuándo no hay que exigir me explico buen entrenador estamos hablando aquí un buen entrenador un buen entrenador sabe cuándo hay que exigir vamos a suponer un entrenador de ciclismo ese deporte que tantos amamos aquí en Colombia el entrenador sabe mira ya llevamos tres meses haciendo recorridos de 30 kilómetros estamos listos para subir un poco más nos vamos a ir a 50 kilómetros el entrenador progresivamente va sacando lo mejor de ti pero que pasaría si el entrenador le dijera pasemos de 30 kilómetros a 150 kilómetros la persona que apenas está entrando en el ciclismo la pones a esto de 150 kilómetros se revienta no alcanza se frustra es posible que deje lo que hubiera podido ser una buena carrera un buen desempeño se rompe entonces el entrenador sabe cuál es la medida para sacar lo mejor de la otra persona pero qué pasaría si el entrenador lo dejara siempre en 30 kilómetros para las personas que no somos grandes deportistas 30 kilómetros es una distancia que no es fácil en cicla pero para un ciclista profesional 30 kilómetros es nada y si el entrenador lo mantiene siempre en 30 kilómetros nunca va a llegar a ser lo que hubiera podido ser entonces cómo es un buen entrenador el buen entrenador sabe cuál es el espacio de crecimiento de su pupilo eso es Dios con nosotros Dios sabe cuál es tu espacio de crecimiento y aquí viene una palabra básica amigos queridos el poder de la palabra no la palabra no es una palabra muy necesaria y muy poderosa porque la palabra no es la que pone un límite supongamos que el pupilo es el que está siendo entrenado supongamos que el pupilo le dice al entrenador yo no quiero salir mañana eso tanta madrugadera yo no quiero salir mañana quiero darme una vueltecita unos 2 3 kilómetros yo no quiero hacer ni siquiera los 30 el entrenador le tiene que decir una palabra no no mañana vas a salir y mañana hacemos por lo menos los 30 y creo que van a hacer más no o supongamos que el pupilo está súper entusiasmado y vio unos videos del tour de Francia uy esos tipos son impresionantes vio unos videos del tour de Francia y en esos videos ese ese ritmo que mantienen él dice mañana hacemos 100 kilómetros el entrenador ve que este no está preparado no esto te puede sonar rarísimo la palabra no es liberadora la palabra no es la que pone un límite y muchas veces los psicólogos al tratar a las personas de lo primero que le tienen que enseñar o recordarles es esto que tenemos aquí hay que poner límites que tengo una relación con un amigo pero es como muy abusador que le dice el psicólogo que le dice la psicóloga aprenda a que a poner límites a decir que no que tengo un papá que es irrespetuoso hay que aprender a poner límites que tengo un hijo que quiere hacer lo que se le da la gana hay que aprender a poner límites es el poder de la palabra no la gente detesta la palabra no porque sienten que la palabra no es una especie de castigo un límite si es un límite pero no es un castigo el no hace crecer mañana no quiero entrenar no señor mañana salimos mañana quiero hacer 140 kilómetros no señor no está listo todavía el no a la izquierda y el no a la derecha te abren un camino y en ese camino tú vas a crecer en ese camino tú vas a desarrollar tu plenitud finalmente para qué sirve poner límites cuando Dios los pone para qué sirve pues mira ahora que lo pienso no es tanto que Dios ponga límites cuando nos habla más bien a través de su palabra Dios nos descubre nos revela los límites supongamos una persona que es un gran atleta le ha tomado práctica esto de los saltos las caídas y ya sabe saltar desde 3 metros de altura hay mucha gente que tiene ese entrenamiento en muchos ejércitos y milicias entrenan a la gente para que pueda hacer ese tipo de saltos sin hacerse daño muy bien hasta ahí está contento yo quiero como tirarme de un quinto piso el otro le dice no se lo está prohibiendo si lo quieres mirar de esa manera míralo de esa manera se lo está prohibiendo pero en realidad lo que está haciendo es declarándole el límite de su propio ser tu cuerpo no está hecho para eso otros cuerpos si otros cuerpos si hay cuerpos que pueden hacer eso y además tenemos las aves entonces no es que Dios ponga una prohibición externa es que Dios nos revela nuestro propio ser cuando pone límites Dios nos revela como estamos hechos y para que estamos hechos los límites que entre comillas Dios nos pone esos límites no es que Dios los ponga desde fuera es más bien que Dios te declara lo que tú eres y te declara cuál es el espacio de tu crecimiento bueno todos estos ejemplos que he dado con respecto al cuerpo humano yo creo que son fáciles de entender pero hay otros ejemplos que tienen que ver con otras cosas que tal por ejemplo esto cuida tu corazón hay una frase de la Biblia segunda tarea vayan haciendo un cuadrito ahí con las tareas que voy dejando hay una frase de la Biblia que dice por encima de todas las cosas guarda tu corazón guarda tu corazón la Biblia está llena de consejos está llena de recomendaciones mira por ejemplo el libro eclesiástico mira el libro de los proverbios está lleno de recomendaciones esas recomendaciones no son prohibiciones externas y caprichosas son declaraciones de como es nuestro ser cuando un amigo le dice al otro que está entusiasmado dando brincos cuando un amigo le dice al otro mira no se te ocurra tirarte desde un quinto piso no hagas eso me estás prohibiendo mira no es una prohibición que yo te digo desde fuera te estoy declarando como es tu cuerpo y que si haces eso te haces daño porque tú no eres libre de las consecuencias las consecuencias vienen de tu esencia en contra de lo que decía Sartre tú no puedes escapar de tu esencia tú no puedes volverte sapo o águila o ángel porque tú lo quieras de hecho esto tiene mucho que ver con un tema que no va a ser nuestro tema hoy que se llama ideología de género la ideología de género es esa idea que yo me puedo volver mujer voy a volver mujer mírenme bien tomen mi foto porque entre dos horas voy a ser una mujer yo no puedo volverme mujer así y unas prótesis y unas hormonas no me vuelven mujer y un comportamiento aprendido no me vuelve mujer o lo contrario una mujer volverse hombre entonces los límites no son prohibiciones caprichosas sino son posibilidades de crecimiento en vez de rechazar que eres hombre ¿cuál es tu posibilidad de crecer? en vez de rechazar el cuerpo que tienes la raza que tienes el color que tienes la inteligencia que tienes la familia que tienes el pasado que tienes en vez de rechazarlo ¿qué pasa si tú lo tomas como un punto de partida? dicho de otra manera el punto de partida no lo eliges tú tú no elegiste nacer en Francia o nacer en Marruecos o nacer en Corea o nacer en Colombia tú no lo elegiste entonces tu posibilidad de ser tu posibilidad de ser tu posibilidad de crecer tu posibilidad de una plenitud está a partir de lo que tú eres a partir de tu esencia y como decía el Papa Benedicto y lo decía precisamente refiriéndose a la ideología de género el rechazo de tu ser es un rechazo al que te dio el ser por eso decía Benedicto que la ideología de género era un rechazo al creador por supuesto si yo rechazo la estatura que tengo y yo digo yo debería medir por ahí dos metros con diez me falta tantico pero yo debería medir yo debería debería eso ese deseo imposible lo que produce dentro de mí es frustración amargura y negación de lo que si hubiera podido ser con la estatura que tengo con la raza que tengo con la familia que tengo con el país en el que nací entonces aunque en el tablero dice que Dios pone límites estamos todavía en el Génesis esta es nuestra primera conferencia del retiro aunque estamos aquí diciendo que Dios pone límites la expresión más justa es Dios revela los límites para dar posibilidades de crecimiento y de plenitud si una persona rechaza por ejemplo el papá que tuvo eso no le cambia de papá si una persona rechaza el país en el que nació eso no le hace nacer en otra parte por eso la aceptación de lo que yo soy no como prisión sino como plataforma y punto de partida es el comienzo de mi auténtica libertad hay otros que han hablado también así de la libertad otros filósofos me he detenido bastante en Sartre porque es el más representativo de esta especie de rebeldía contra los límites de nuestro ser de criaturas pero hay otros por ejemplo el vitalismo se utiliza a veces esa expresión referida al filósofo Federico Nietzsche el filósofo Nietzsche tenía esta idea y la expone en un libro que se llama la moral de los esclavos y la moral de los señores para Federico Nietzsche en la sociedad hay dos tipos de personas hay personas que están gobernadas por los miedos los prejuicios las prohibiciones la opinión de los demás las leyes y las instituciones esos son los esclavos pero en cambio hay otras personas que son los que él llama los señores y los señores quienes son son aquellos que no miran lo que está prohibido permitido que no miran que es lo que es aceptado o no aceptado aplaudido o no aplaudido ellos simplemente son son obran desde sí mismos en cierto sentido más que obedecer leyes crean sus propias leyes más que seguir a otros inspiran a otros para que le sigan si quieren esta es la idea que tiene Nietzsche de lo que él llama el Übermensch que se traduce por el super hombre el super hombre un término muy propio de la filosofía de Nietzsche que equivale a lo que en el otro libro llama los señores el super hombre es aquel que precisamente desconoce límites no es que quiera romper los límites es que no los reconoce simplemente obra obra desde una plenitud desde una decisión desde un deseo desde una vitalidad interna la moral de los esclavos según Nietzsche está principalmente representada desde el punto de vista filosófico en Platón y está representada en la cultura y en la sociedad principalmente por el cristianismo el cristianismo para Nietzsche es la suma de todos los complejos de todos los prejuicios y de todos los miedos el cristiano según este filósofo es básicamente un acomplejado que desconoce su propio potencial porque se amarra a sí mismo eso es lo que caracteriza al cristiano según este mismo filósofo nosotros los cristianos revestimos con palabras bonitas toda nuestra cobardía y las cadenas que hemos aceptado cobardemente por ejemplo nosotros los cristianos hablamos de perdón este es un ejemplo de él nosotros hablamos de perdón pero la razón por la que nosotros hablamos de perdón es porque no tenemos el valor de hacer justicia en aquello que nos ha hecho daño como quien dice usted me la hizo pero como yo me siento cobarde me siento chiquito me siento incapaz de realmente ponerlo a usted en su sitio entonces yo revisto mi incapacidad yo coloreo mi cobardía con una palabra bonita hay que amar al enemigo hay que perdonar al que me ha ofendido para Nietzsche todo ese perdón y toda esa misericordia son pura hipocresía que disfraza la cobardía porque debajo debajo de ese revestimiento bonito de misericordia y de perdón y de amor al enemigo en el fondo yo lo que quisiera es reacomodarle la quijada de un buen puño pero como no me atrevo como me siento incapaz como no creo en mi propia fuerza entonces me amarro y en medio de mi amargura digo será perdonarlo voy a ir a un retiro eso es lo que dice Nietzsche entonces la propuesta de este filósofo la propuesta de este filósofo es que uno tiene que dejarse de esos complejos por supuesto todos esos complejos finalmente hunden sus raíces en la religión por eso en otra de sus obras muy conocida que se llama así habló Zaratustra él presenta la imagen de un cierto viejito que cree todavía que existe Dios y este viejito se encuentra con un grupo de personas que lo miran con auténtica misericordia y dicen este no se ha enterado de que Dios ha muerto nosotros lo matamos que quiere decir esa expresión ese pasaje que es muy famoso muy citado de así habló Zaratustra ese pasaje lo que quiere decir es que el principio racional que justifica todas las prisiones mentales en que vivimos es Dios que Dios se va a ofender que Dios me va a castigar que esto lo prohíbe Dios que esto no le gusta Dios que hay que hacer la voluntad de Dios que hay que aspirar al cielo que cielo dice Nietzsche permanezcan fieles a la tierra déjense de cielos el día que ustedes se sacuden ese personaje que les metieron en la cabeza y que se llama Dios el día que ustedes se sacuden a ese tal Dios ese día ustedes han dado el primer paso para ser verdaderos super hombres y por supuesto también super mujeres ustedes van a ser super hombres super mujeres porque ya Dios ha desaparecido Dios sale esta manera de pensar la de Sartre o la de Nietzsche ha llegado a muchísimas personas en muchas universidades por ejemplo una gran parte de los docentes tienen esta clase de ideas o por lo menos este tipo de lenguaje así no mencionen a sus autores y por eso una gran cantidad de nuestros jóvenes cuando llegan a sus estudios del final de secundaria o de universidad se encuentran con ese lenguaje que a la vez se presenta como burlesco y como profundamente liberador sacudete de ese Dios como una persona que hubiera caído en un arenal y se le dice mira levántate y sacudete toda esa arena sacudete eso quítate eso quítate esa religión quítate esos mandamientos quítate toda esa iglesia deja esa rezadera y deja de estar pensando en un cielo que te inventaron vive el aquí vive el ahora vive tu sueño vive tu fuerza saca tu potencial camina empodérate ese es tu poder empodérate deja de estar empezando yo me acuerdo yo tuve un profesor de filosofía como tantos profesores que yo he tenido un hombre inteligentísimo y él no vayan a creer ustedes que salía con cualquier ataque tonto contra la religión no los ataques de él eran finísimos finísimos me acuerdo que una vez explicándonos de otro filósofo que no voy a mencionar aquí sino con esta anécdota el filósofo Edmund Husserl decía este profesor Husserl quiere que nos liberemos de esas frases que se han metido en nuestro lenguaje cotidiano el famoso si Dios quiere y entonces nos hizo toda una explicación de por qué la expresión si Dios quiere en realidad lo que hace es limitar tu fuerza tu posibilidad más o menos la postura no es que eso retrate la postura de Husserl ciertamente Husserl no pensaba eso pero por ejemplo Nietzsche sí entonces según este profesor muy ilustre él tenía su doctorado hablaba muy bien el alemán que es la lengua de todos estos hablaba muy bien el alemán entonces según él mira si tú estás diciendo si Dios quiere ya frenaste tu potencial porque ya estás poniendo la condición de realización afuera de ti yo voy a sacar adelante mi carrera de derecho si Dios quiere no digas si Dios quiere di simplemente lo voy a hacer lo voy a hacer y cuando tú digas lo voy a hacer y te empeñes en eso o lo logras o no lo logras pero ya está lo hiciste hiciste lo que tenías que hacer deja de poner la condición afuera claro el grupo de estudiantes que estábamos ahí recibía esto de distintas maneras por ejemplo uno de mis compañeros era satánico era un satanista estaba feliz en esa clase feliz claro por fin alguien que está mostrando racionalmente porque hay que salir de esa prisión que se llama Dios porque Dios es el que pone los límites porque Dios es el que no me deja ser libre porque estar con esa dependencia de que si Dios quiere si Dios quiere que importa yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer ya está lo que yo quiero hacer nuevamente en este lenguaje de Nietzsche y de sus seguidores en este lenguaje hay algo fascinante hay algo atractivo me hace recordar un texto del apocalipsis donde se nos habla de una de las últimas bestias porque en el apocalipsis aparecen varias bestias y esa bestia una de las bestias que aparece en el apocalipsis nos dice el texto del apocalipsis profería insolencias que significa en ese contexto básicamente blasfemias pero hay una cosa muy interesante en el apocalipsis usted va a buscar ese texto tercera tarea dice profería insolencias y eso lo dice como dos veces y en una de las veces dice que esa cierta bestia que profería blasfemias una sobre otra hablaba con tanta fuerza que causaba fascinación es decir era como seductor ese lenguaje seductor ese lenguaje de blasfemias como quien dice insultan a Dios con tanto estilo que casi resulta seductor y eso ha sucedido con muchos de estos filósofos y ha sucedido con mucho de este lenguaje y hay personas que auténticamente creen que van a ser más libres anulando a Dios la pregunta con respecto a este lenguaje de Nietzsche es doble primera pregunta que la ha hecho mucha gente no me estoy inventando nada no me considero original más bien trato de difundir creo que esa es un poco mi labor como ser un poco divulgador una pregunta que se le hace al pensamiento de Nietzsche es que pasa con los otros es decir si el despliegue de mi vitalidad sin límites y sin leyes porque yo soy un super hombre aplasta a otros por ejemplo si yo descubro una manera de aprovecharme de los otros que tienes tú que decir sobre eso la única respuesta desde el interior de la filosofía de Nietzsche es que los otros son moral de esclavos que los otros son unos tontos como quien dice ¿por qué no se defienden? es decir que el mundo que en el fondo está proponiendo Nietzsche es una jungla en la cual cada uno despliega todo lo que quiere hace todo lo que quiere y si tú te dejas aplastar problema tuyo eso se llama una jungla entonces el primer reparo un reparo un poco externo todavía a la filosofía de Nietzsche es en el fondo tú lo que estás proponiendo Federico lo que estás proponiendo es una jungla esa es la sociedad que tú quieres la sociedad que tú quieres es una sociedad para los fuertes y por lo tanto una sociedad donde la única esperanza de los débiles es entrenarse para ser más fuertes que los fuertes y eso se llama la ley de la jungla ¿a dónde nos conduce eso? y yo quiero decir que en buena parte ese es el mundo en el que estamos un mundo en el que nos están enseñando que la mejor manera de ser mujer es aplastar al hombre y la mejor manera de ser hombre es aprovecharse la mujer un mundo donde la astucia reemplaza a la inteligencia entonces si quieres escribir esa frase es así el mundo de Nietzsche es un mundo en el que la astucia reemplaza la inteligencia entonces tú como mujer no quieres dejarte de mí y yo como hombre aprendo a manejar el lenguaje que te manipula es el mundo de los manipuladores es el mundo de la gente sin escrúpulos ese es el mundo que tú estás proponiendo el mundo donde el empresario trata de aprovecharse al máximo del empleado y el mundo donde el empleado trata de hacer todas las trampas que puede para aprovecharse de la empresa el mundo donde los indígenas quieren sacar el máximo provecho las máximas prebendas los máximos subsidios las máximas extensiones y el máximo territorio del resto el mundo donde el pobre es enemigo del rico y el rico a no dejarse del pobre es el mundo de las guerrillas y los paramilitares como ustedes los ricos se aprovechan de nosotros los pobres nosotros hacemos una guerrilla como ustedes guerrilleros secuestran gente nosotros hacemos unos paramilitares ese es el mundo de Nietzsche de verdad ese es un mundo de libertad o es un mundo que está encadenado a las pasiones más bajas a los egoísmos más escandalosos y a la crueldad sin límites porque precisamente como no tenemos límites en el mundo de Nietzsche como no hay límites entonces que impide que yo haga lo que a mi me parece y el que se deje problema de él entonces cuando tu miras el mundo de Nietzsche desde la perspectiva del super hombre que tiene tanta libertad eso puede sonar bonito pero como dice una frase a cada astuto le resulta un astuto peor entonces tu te consideras muy inteligente hasta que llega otro que es más inteligente se aprovecha de ti y te miente y te seduce y logra lo que quiere y luego se va con una carcajada de verdad ese es el mundo que queremos ese es un primer reparo y el segundo reparo que hay que hacerle a la propuesta de Nietzsche es muy semejante a lo que hemos dicho de Sartre ese vitalismo esa supuesta vitalidad efervescente que erupciona como un volcán en el fondo esa vitalidad esa vitalidad es una especie de libertad ya dijimos o así lo entiende él pero esa vitalidad no cambia las consecuencias y el hecho de que tú te llenes de orgullo para decir yo me trago mis consecuencias no significa que hayas elegido bien yo creo que hay muchos ejemplos de esto pero tal vez los más fáciles de entender son los que tienen que ver con aquellas personas que han hecho del crimen su manera de vivir a mi me llama la atención el caso de un personaje no voy a decir aquí el nombre un personaje que perteneció a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia este señor decía abiertamente y eso se recuerda no espero vivir más de 40 años es como quien dice a mi me matan en algún momento efectivamente murió en uno de esos ataques del ejército murió había cumplido un poco más de 40 no había llegado a los 50 tú puedes tomar esa actitud que es al mismo tiempo arrogante y cínica y decir pues yo me trago mis consecuencias me matarán y que hice lo que yo quería como dice esa canción que Frank Sinatra volvió tan famosa ¿no? I did it my way lo hice a mi manera como consecuencia de eso un día el ejército me agarró a metralleta y me volvieron un colador y ahí quedé pero lo hice a mi manera de verdad eso es lo mejor eso es lo mejor que podías aspirar y esperar o dicho más corto no eres libre de tus consecuencias si tú miras esas consecuencias ¿de verdad las querías? vamos a plantearlo de un modo un poco más formal tú quieres unos actos tus actos tienen consecuencias estoy repitiendo el esquema de Sartre tú quieres unos actos los actos tienen consecuencias tú quieres también las consecuencias esa es la pregunta para Nietzsche porque si tú no quieres las consecuencias y las consecuencias se van a seguir de tus actos lo tuyo no es sabiduría lo tuyo no es libertad lo tuyo se llama torpeza y necedad tus actos tienen consecuencias ¿de verdad tú quieres terminar tus días acribillado? ¿eso lo quieres? esas son las consecuencias entonces tú no puedes llamar libertad al que quiere un acto y no quiere las consecuencias de ese acto porque si tú quieres un acto y no quieres las consecuencias de ese acto eso no es libertad eso es ceguera voy a decir el ejemplo más tonto del mundo supongamos que yo tengo un carro y digo ¿sabe qué? me parece emocionante estrellarme contra ese poste estrellarte contra ese poste tiene unas consecuencias tú quieres esas consecuencias no me importan las consecuencias I'll do it my way lo haré a mi manera si tú no quieres preocuparte por las consecuencias lo tuyo no es libertad lo tuyo no es vitalidad lo tuyo es simplemente necedad eso es lo que tú tienes necedad ceguera voluntaria entonces el estudio de los límites no hemos salido del primer punto el estudio de los límites es el estudio de la auténtica sabiduría entonces los límites ¿qué es lo que me invitan? ¿a qué me invitan? y con esto vamos llegando al final de nuestra primera predicación que algunos de ustedes se preguntaban ¿dónde acaba esto? tranquilos ya vamos llegando a la a la conclusión de la primera predicación es que todo es sobre el tema de los límites entonces el estudio de las consecuencias el conocimiento de las consecuencias es el espacio de la verdadera de la verdadera sabiduría y de la verdadera libertad ignorar las consecuencias no te hace más libre te hace más tonto me parece emocionante ver uno un semáforo darle duro ese semáforo voy a darle duro con este carro 90 kilómetros por hora contra el semáforo ¿qué va a seguir de ahí? desconocer las consecuencias no te hace libre te hace tonto entonces el mundo de Nietzsche es un mundo de crueldad si pensamos en la sociedad y es un mundo de necedad si pensamos en el individuo que tú revistas de arrogancia que tú revistas de soberbia tus consecuencias no quita que eres un necio tú tienes un carro último modelo que te costó 95 millones de pesos y cuando lo estás estrenando lo es cuando lo estás entrenando ¿cómo es? estrenar es que se dice ¿no? cuando lo estás estrenando decides estrellarlo contra un semáforo porque tú lo decidiste despedazaste tu carro tuvieron que meterte al hospital dos meses y luego tú dices con una sonrisa pero lo hice a mi manera pedazo estúpido no medir las consecuencias se llama necedad se llama necedad es renunciar a tu capacidad racional pero claro cuando a uno le cuentan los actos y no le cuentan las consecuencias uno cree que eso es ser libre tú no eres libre de las consecuencias esa es la gran enseñanza entonces cuando Dios declara límites que eso lo hace desde el paraíso cuando Dios dice una palabra que declara límites no está poniendo una prohibición externa y caprichosa está declarando tu ser el hecho de que tú te quieras estrellar con tu carro recién estrenado de 95 millones de pesos el hecho de que tú te quieras estrellar contra ese semáforo no elimina las leyes de la física tú no las puedes eliminar tu voluntad no puede eliminar las leyes de la física no las puedes eliminar terrible no puedes eliminar ¿por qué? porque tú no eres el creador ah entonces hay una cosa que se llama leyes de la física sí señor incluyendo la acción la reacción las leyes de elasticidad etcétera ah y esas leyes las hice yo no papito no las hiciste tú y existen unas leyes de la biología por ejemplo es ley de la biología que si tú te estrellas a esa velocidad aunque tengas el cinturón puedes fracturarse costillas clavícula pueden las costillas perforarte los pulmones si vas a gran velocidad y quien determinó que las costillas perforen a los pulmones lo determinaste tú porque eres nietcheano es decir porque tú sigas a nietche tus costillas no van a perforar tus pulmones a tus costillas no le importan los libros que tú lees tus costillas van a perforar tus pulmones ah entonces existen leyes externas que yo no creo así yo sea el super hombre exactamente existen leyes externas que tú no creas y si tú empiezas a recorrer de donde vienen esas leyes externas sorpresa sorpresa terminas llegando a Dios o sea que tú digas y grites Dios ha muerto Dios ha muerto vivimos sin Dios que importa Dios eso no cambia nada tú no cambias las leyes de la física porque niegues a Dios tú no cambias las leyes de la biología porque niegues a Dios tú no cambias la rebelión social que produce un mundo de crueldad aunque niegues a Dios tus palabras no tienen fuerza para destruir a Dios que tú niegues a Dios no cambia absolutamente nada solamente te hace torpe solamente te hace necio entonces los límites no son prohibiciones caprichosas los límites son declaraciones son revelaciones de nuestro propio ser y del ser de todo lo creado o sea que las los límites que Dios pone empezando por los límites del paraíso los límites que Dios pone son luces y en esas luces aprendemos a ser libres y esa luz ¿en qué consiste? bien cortico te lo digo esa luz consiste en que tú examines cuáles son los actos y cuáles son las consecuencias varias veces he citado a una conferencista norteamericana que le hablaba a un gran número de jóvenes sobre sexualidad y me gustó tanto la comparación que ella hizo que me gusta repetirla ella les decía a los jóvenes en esto de la sexualidad ustedes piensen simplemente en la etiqueta del precio lo que en inglés llaman price tag mira el price tag que es mirar la etiqueta del precio si tú vas a un supermercado y te encuentras con una gabardina con un saco con una bufanda con una blusa te parece que esa es la blusa más espectacular que es absolutamente bella maravillosa perfectamente confeccionada la tela que a ti te fascina después de que tú has quedado enamorada o enamorado de esa pieza de ropa tú miras una etiquetica y cuánto vale la blusa dinero colombiano millón cien mil pesos vale la blusa entonces tú dices amiga tómame una foto aquí con la blusa porque tiene un precio tiene un price tag tiene un precio entonces eso era lo que la muchacha esta le decía a los jóvenes examinen cuál es el precio que se paga por cada cosa voy a abortar ¿qué se paga con un aborto? ¿qué sigue para ti con un aborto? voy a tener relaciones con todos los hombres que quieran o con todas las mujeres que quieran ¿qué se sigue de ahí? entonces lo que Dios hace cuando nos cuenta los límites es revelarnos la estructura del ser creado ¿para qué? para que tengamos el auténtico espacio de libertad el auténtico espacio de libertad ahí donde yo realmente voy a crecer ahí donde yo realmente voy a alcanzar una plenitud esos son los límites y por eso cuando Dios pone límites en realidad está revelando la condición del ser creado y cuando Dios está revelando la condición del ser creado me está diciendo amigo existe una cosa que se llama física y existe una cosa que se llama ingeniería de materiales y si tú te vas contra ese semáforo todo eso se va a activar y existe una cosa que se llama fisiología y la estructura de tus costillas se va a reventar contra tus pulmones en ese choque brutal que vas a tener vas a tener fractura de tu clavícula izquierda vas a tener cuatro costillas rotas vas a tener perforación de tu pulmón yo soy el super hombre eso no cambia nada hijito querido no cambia nada las leyes de la física de la fisiología no las hiciste tú las hice yo ah y entonces donde soy libre soy libre dentro de mi ser de criatura no es que no sea libre si soy libre pero soy libre dentro de mi ser de criatura pónganse de pie hacemos una pequeña oración cerramos esta primera reflexión padre dios danos tu espíritu santo para entender que todo lo que nos has dado todo lo que nos has dicho ha sido por nuestro amor amor y por nuestro bien aparta de nosotros la necedad aparta de nosotros la arrogancia aparta de nosotros la mentira y enséñanos a escucharte porque en tu palabra está nuestra auténtica libertad papá dios te amamos danos oídos de discípulos porque el que te oye se hace sabio y el que se hace sabio en ti encuentra la plenitud gracias señor por este momento gracias por esta hermosa asamblea toma mi mano que es indigna pero es tuya para bendecir a estos hermanos el señor esté con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre amén